Buenos días a todos, y una feliz Navidad para todos ustedes. Queremos decirles que los apreciamos mucho, y queremos desearles una feliz Navidad y lo mejor del Año Nuevo. Dios los acompaña y les dé nuevas cosas, más de la vida nueva que están buscando y por la que están hambriendo. Eso es lo que yo estoy haciendo personalmente, teniendo más hambre de Dios. Y por Dios el help y grace, a very Merry Christmas to every one of you. Remember my saying, this is not Santa Claus, this is for Jesus, you see. Christmas means Christ. And we were riding last night, showing the kiddies all the houses decorated and everything, which is awful nice. But I thought if I ever had anything on my house that I ever wanted to write, it would be a neon sign. And, uh, uh, trusting Christ will be in your Christmas. That's right, put Christ back in the Christmas. Buenas tardes, amigos. Apenas llegué hace poco y pensé que alcanzaría a venir y desearles a todos una feliz Navidad. No, bondadoso Dios. Nosotros, nosotros queremos tu regalo. Yo, yo estoy aquí en este tiempo de Navidad, Señor. Y no me doy cuenta. Y miro por la tierra y veo el oropel y el glamor del día. Yo, yo puedo simplemente ver el más allá, como dice la Biblia, de esta edad de la odisea. Tú estás afuera de tu iglesia. Eres rechazado. Un fugitivo de tu propia iglesia y de tu propio pueblo. Eres, eres, eres rechazado. Un fugitivo siendo algo que es rehusado. Y tú eres rehusado en tu propia iglesia. Eres rehusado entre tu pueblo. Ellos no te quieren, Señor. Y ellos te han dejado como el vagabundo en la calle. Dios, tú, tú, tú continuaste a morir de todas formas. Para así poder traernos el regalo de Dios. Nosotros humildemente lo aceptamos, Señor. Señor, juro que tú simplemente llenes nuestros corazones y vidas. Y apártanos de esta noche en adelante y que seamos enteramente tuyos. Ahora que consagramos nuestro ser a ti. Recíbeme a mí, Señor. Son muchos los errores que he cometido en la vida. Y amado Dios, estando, estando yo, estando yo parado aquí en este lugar sagrado. Donde se ha predicado el Evangelio y donde te hemos visto a ti aquí. Aún en una gran luz que brilló sobre ellos. Y estamos tan agradecidos por esto, Señor. Yo, yo mismo me consagro en estas Navidades. No en, como haría el mundo, o eso de voltear nuevas páginas. Señor, yo, yo solo quiero aceptar a tu Hijo. Yo, yo quiero aceptar tu don, Señor. Yo quiero aceptar el don de la vida eterna por Cristo. Y yo verdaderamente, Señor, acepto el don de Cristo para mí. Para tratar de ganar a otros para ti. Dios, cada uno. Haz a la damita de casa tan dulce y humilde que ella pueda guiar a otros a ti. El don que tú le das y esa cosita femenina, como una dama, que ella sea tan dama que los vecinos la vean a ella y quieran ser como ella. Haz al hombre, al trabajador de taller, quien sea él, Señor. Hazlo una vida humilde, como Cristo, para que otros puedan ver. Padre, nosotros no sabemos dónde estén esas personas allá afuera. Padre, pero jamás queremos abandonar ese gran camino antiguo. Más bien nos extenderemos hacia atrás, hacia adelante. Extenderemos bien afuera la mano, a donde sea, para conseguir un alma. Ponla, ponla dentro de nuestro alcance, Señor. Oramos y danos la vida que cause que la gente quiera vivir así. Mientras nos consagramos a ti en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, se inclinan sus rostros nuevamente. Quiero desearles a cada uno de ustedes una muy feliz Navidad. Que el gran regalo de Navidad, el primero y el único, y el original y el único que hay, Jesucristo, se ha renovado en su corazón esta noche. Que el Espíritu Santo venga a ustedes y les traiga dones ministeriales y cosas de Dios. Que ustedes, un regalo para que ustedes puedan vivir una mejor vida. Eso es lo que yo quiero. Yo prefiero tener la vida de Cristo en mí para vivir una vida dulce y victoriosa. Que todos los dones de sanidad, los dones de profecías, todos esos otros dones. Solo denme a Jesús. Déjenme vivir la vida. La vida es lo que yo quiero vivir. Yo quiero vivir para que otros puedan saber. Ese es mi deseo en la Navidad. Y oro que sea el deseo de ustedes. Y oro que Dios nos conceda su deseo. Se aman los unos a los otros. Dense la vuelta y salídense de manos en los canatos. Digan, Dios le bendiga. Cristo sea con usted en lugar de feliz Navidad. Digan, Cristo sea con usted mientras se dan la vuelta.